Impresionante Omar Rojas ¡Animo señores! Impresionante Omar Rojas ¡Nos van a tirar el changarro! ¡Impresionante! ¡Callequeros de Monilla! ¡Suavecito! ¡Suave! ¡Palia, palia, 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 palia ¡Y el famoso! ¡Sigue el equipo! ¡Sigue el equipo! ¡Y que venga ya! ¡Ania! Toda la familia galletano ¡Y dicho! ¡Ania! ¡El abrazo! ¡Y este es el estilo que está aquí! ¡Siempre con la Fania! ¡Pico Chintana! ¡Y quizás! ¡Pico Chintana! ¡Nuramente! ¡El más conocido que famoso! ¡Animo señores! ¡Bellas! ¡Pania! ¡Panía! 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 ¡Siempre! ¡Pania! ¡Siempre! ¡Sabroso! ¡En el cielo y en el invierno! ¡Malditos callejeros! ¡El barrio que será más eterno! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Panía! ¡Nurra! ¡Panía! ¡Malditos callejeros! ¡Panía! ¡Panía! Para que virus cuando choco, Caciaritas Mari, para Donnie, Mike y Lupe, con risas peluchos, en el baile y el baile en el baile, para 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 el baile, y 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 el baile, hoy un palcito para mis tres estrellas, para Alicia Mauricio y Manuel, con todo escuro, de mi niño, y el famoso tesoro, siempre, para todos, chicos, manos, chicos, manos, chicos, manos, chicos, manos, este coste a Isma, para mi comadre, el famoso Bejito, los inquietos de la Lili, siempre familia, sabroso, la familia Cayetano, que nos acompañan, para el 97, para el famoso Cepillín, la maldita obesidad, de la 3 y la 10, y van lichando todos los ramos, para el lobo, allá en la cara, y los norros del arco, y licha, mi chica jubiamera, la abrazo, baña, para el hermoso Moni Moreno, lo dice el famoso Shaggy, y todos los chocos jugosos, porque es un amor, impresionante, para el famoso Bodhi, báilele Bodhi, para mi compadre, Pablito, y los piernos de Chapo, Tortillería del Sabor, la canalita Lore, la pequeña Yolita, y siempre con la Fania, la mazo, baña, para mi neta insolidera TV, como siempre con la Fania, la señora Camila, la chica escuina, y la mazo, y la mazo, la mazo, la mazo, la mazo, baña, para que locos, para el famoso Garrucho Torito, el Guacha Chitana, todos los cristaleros de Tascaracito, y siempre con la Fania, Sabor, esta noche, para mi canal Perrito, el Maruso Pepe Y, mi compadre Piyin, Luquinares, Luginares, primos Vices, para Mari, Blas y Ches y Torres, los Meriturres, la lucha, las metálicas populares, mi compadre Piyin, Chica y Luginares del Sabor, el Mercado Modelos, el Piyin, Luquinares, siempre. ¡Abrazo! ¡Vanila! Esta noche, llegó el niño famoso Tesoro, sus estrellitas, Alicia Mauricio, Marinete, como siempre con la Fania, bienvenidos hoy, toda la perra vida, para Cheto y el Iván, el Tapo, la maldita Vecita, de la 3 y la 10, el Chuchita Geritos Killer, la Baca Carlos Tepe, como siempre con la Fania. ¡Abrazo! Llegó mi compadre Luisito, y su amor solecito almazar. ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Saludos para el Choque Dariego, que anda presente! ¡Desde Santa Clarita la Bella! ¡Chemegón la Fania! ¡Abrazo! ¡Rigrecita Guadalupe! ¡Abrazo! 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 ¡Abrazo!